Aprende inglés hablando a través de la práctica diaria. Aprender inglés abre un mundo de viajes y exploración. Escribir te ayudará a aprender inglés. Mejorarás en las palabras. Comienza a escribir en inglés todos los días. ¡Buen día! Grábate hablando en inglés para ayudar a mejorar tu pronunciación. Saber inglés puede hacer que viajar sea más placentero. Ver películas en inglés te ayudará con tu escucha. Utilice aplicaciones de aprendizaje de idiomas de forma constante. Aprende inglés más rápido. Habla cuando lees y escribes. Esto es muy importante. Consejos para aprender inglés. Comprometete a ver programas de televisión y películas en inglés. Mil gracias y buen día.